Mera, 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 t-t-t-t-tunquera, la que quiera, la que quiera, sale y representa como una fuma El hombre propone, la mujer dispone, por eso te traigo este ritmo pa' que entone Pa' que cuando baile ese culito lo detone, llegó el morenito que te causa sensaciones Dice que no le importa na', ¿qué va? Ella lo que quiere es maldad, sin piedad, se cree la alta sociedad, ¿qué va? Pero se mueve en la oscuridad Que bailen los menores y también los mayores Esto un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Que bailen los menores y también los mayores Esto un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Dale deja el miedo en la gaveta El que busca mucho al final encuentra Ponte pa' este año las metas Que las mamacitas se fueron a dieta Vamos a viajar sin pasaporte Recorrer el mundo a la mierda el COVID Como dice el dicho la noche está joven Se está tomando mucho pues lo cogió de hobby Mueve esa cadera mera 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 Esto está muy buena Santunguera Dígele al DJ la que quiera Dale representa como una fiera Que bailen los menores y también los mayores Esto un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Que bailen los menores y también los mayores Este un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Saludos a la doña del barrio A la que conoce todo el vecindario La que el chismecito los lleva a diario La que nos perdona el fecio del calendario En un trago matar las penas Porque en esta fiesta olvidamos los problemas Y nos vamos full a lo ole cool Aquí los poderes los sacamos del baúl El hombre propone, la mujer dispone Por eso te traigo este ritmo pa' que entone Pa' que cuando bailes el culito lo detone Llegó el morenito que te causa sensaciones Dice que no le importa na' ¿Qué va? Ella lo que quiere es maldad Y en quien va es la comunidad Y sin piedad se cree la alta sociedad ¿Qué va? Que va Pero se mueve la' oscuridad Uh Que bailen los menores y también los mayores Este un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Que bailen los menores y también los mayores Este un perreíto pa' que prendan los motores No pregunten mucho quién manda en los rincones Esto está caliente como los carbones Big Danny, Big Danny, el intergaláctico Esto es pa' los menores y pa' los mayores Mister D, Palma Producción Hugo 30, El Guajiro, Willy B